Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. César, te escucho, ¿a quién hablamos? Sí, bueno, pues la broma es para mi abuelita. Se trata de que mi abuelito tuvo un hijo o hija con una persona que hace mucho tiempo. Le vamos a hablar a tu abuelita, ¿cómo se llama? Teófila, ¿y tu abuelo? Manuel Galicia. Manuel Galicia. Manuel Galicia. Ajá, se cuenta que tú te vas a hacer pasar por su hermano de la señora, bueno, que tiene a su hijo. Yo voy a ser el hermano de la muchacha. ¿Cómo la piensas así? Tú, ármala bien. No, pues no sé, pues apenas estoy tratando de entenderte, güey. A ver, ¿qué edad tiene tu abuelo? Tiene 54. 54 años. Ah, no, 57 años. Oye, ¿y cuál es el hijo de tus abuelos que es el menor? ¿Qué edad tiene? El menor tiene... Espera a ver, ¿cuántos años tiene mi tío Manuel? 29 años tiene, se llama igual, Manuel... ¿Se llama igual? Ajá. Ok, ¿y tu abuelita dice que está ahí contigo? Sí, pero ahora no, haz de cuenta, yo estoy en mi cuarto y mi abuelo está en el suyo, pero ella no sabe nada. ¿Y dónde está el abuelo, don Manuel? Está aquí, a mi lado. Pásame a don Manolo, pásame a don Manolo. A ver, ¿qué? A ver si está de acuerdo con la broma y a ver si tenemos una buena idea. ¿Qué pasó, Maldá? Don Manolo, ¿cómo estamos, don Manolo? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué pasa con el nieto, con César, que le quiere jaguetar a un chamaco? Supuestamente embarazó una ley y tiene un hijo fuera de matrimonio. ¿Cómo está el asunto? Están tremendos, algo me conocen, ¿no? O algo me saben. Pero don Manolo, don Manolo, en realidad sí fue medio Juan Alegre o no. Pues algo, don. ¿Sigue siendo Juan Alegre o no? No, ya, ya, ya me caminé, ya. ¿Por qué no hablamos y le decimos a doña Teófila que tiene que confesarle a usted, bueno, a ver cómo lo armamos, que tiene un hijo fuera de matrimonio? O sea, yo puedo hacer el hijo fuera de matrimonio. Decirle que hace algunos meses, hace, no sé, seis meses, ocho meses, conociste a un hijo fuera de matrimonio, que me puedo llamar Pedro, o Manolo, como sea, que soy un tipo de 25 años, o más o menos de la edad similar de Manuel, que tuviste fuera de matrimonio. Y entonces le quieres pedir a Teófila que lo acepte, y que quieres presentárselo. Y quieres presentarme, primero vía telefónica, me lo presentas, y yo le digo que quiero conocer a mis hermanos, que las quiero conocer a ella, etcétera, etcétera, a ver cómo reacción. Eso está bastante lógico, ¿no? Sí, 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 también puede ser. Ok. ¿Cuántos hermanos tenemos? Son tres mujeres y una mujer. Tres mujeres, o sea, Manuel, bueno, prácticamente cuatro viejas, ¿no? ¿Cómo se llaman mis hermanas? La mayor es Verónica. Verónica, ¿lego? Sí, Aurea. ¿Quién? Aurea. Aurea, ¿y luego? María del Pilar. María del Pilar. ¿Quién le puedo decir que es mi mamá? ¿Alguna? ¿Alguien? Ahí inventa cualquier nombre, ¿no? Le voy a decir que mi mamá se llama Guadalupe. ¿En qué colonia vivo yo? ¿En dónde me creaste? Hijo de... ¿Dónde salía, güey? Mostra, en la colonia postal. ¿Colonia postal? Sí, porque por allá trabajaba yo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuántos años tengo? ¿Veinti...? ¿Veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho? No, sí, unos veinticinco. ¿Uno veinticinco, sí? ¿Me registraste o no me registraste? ¿Cómo ves? ¿Puedes decirme que sí o no? Pues sí, ¿no? Dime, ok. Sí. Entonces, me voy a llamar... A ver, el nombre de alguno de tus abuelos. Sí, no, no, pues Emilio. Es el nombre de mi papá. ¿Cómo se llama? Emilio Galicia. ¿Cómo? Emilio Galicia. Así me voy a llamar yo, Emilio Galicia Jr. Sí, sí. A mí me veinticinco años. Pues, órale. A ver, ¿estás lejos de dónde está tu viejecito o no? Estoy en la otra habitación, en la otra habitación, sí. Bueno, pues, ¿y puedes llevarte el teléfono? Sí, ese es el celular, pero tenemos la otra habitación, la local. No, entonces te marco tu celular para que lleves el celular en la mano y tú le das la primera parte de la broma y decirle, oye, mujer, o como le digas, vieja, hay algo serio que tenemos que platicar. Fíjate que resulta, ya le avientas la primera parte. Yo conocí a una mujer. Yo no lo sabía. Lo conocí hace seis meses. Eres papá, se llama Emilio. Supe de su existencia, pero yo pensé que esta mujer ya se había hecho cargo. Lo he tratado muy bien y quiere integrarse. Quiero que lo conozca en vía telefónica porque quiere conocer a Verónica, a sus hermanos y todo. Y me la pasas, ¿ok? Ajá. Ahora que llamo, me marco. ¿Te marco otro número? Ajá. A ver, dámelo. Viene, viene, viene. A ver, cincuenta y cinco. Esto va a estar espectacular. Cincuenta y cinco. ¿Ok? Muy bien. El número que nos dio tu abuelo, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene ese teléfono? ¿Lo tienen? Ya no lo sé. Vuelve. Dile, ¿cuánto? Dile, ¿cuánto? Abuelo, don Manolo. Sí. Órale, pues cómo va. Sí me entendió, ¿verdad? Sí. Un celular de mano directito a... Ajá. Bueno. Viene, hija. Vieja, tengo que... ¿Qué crees, vieja? Sí. El que me vino a buscar es mi hijo. ¿Cuál, hijo? Es un hijo que tengo. Tiene veinticinco años. Yo no sabía, pero... ¿Por qué no quieres saber nada? ¿Por qué no quieres saber nada? Te lo dije. Es el de la calle y en la calle se queda. ¿Sabes lo que quiere es conocer a... No. A las muchachas, a Manuel? Ay, no, 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 no quiero saber nada. No, no quiero saber nada, ya. ¿Por qué, oye? No. Papá. No te pongas así. Mira, tu señora, que quiero una oportunidad, jefe. Mi vida ha sido difícil. No, pues ya se puso mal. ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? No, 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 ya te lo dije. ¿Cómo? ¿Ya está llorando? Pues no, ni siquiera está aguantando la puntita, jefe. Pues no. Abrásela, abrásela, dile. Vamos a hablar como pareja, de tantos años juntos, vieja. Por favor, conteste. Ven, 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 espérate. No quiero saber nada, mamá. Yo no quiero saber nada. No te lo dije. Ya está pura y que no hemos dicho nada. Pues sí, hombre. Dile, dile, por favor, mi amor. Dile, este joven no tiene la culpa, es mi hijo. Pues sí, oye, no tiene la culpa de nada. Lo siento mucho, yo tampoco. Sí, tampoco. Pues sí, a lo de a ver, sí, pero... Dile, es mi hijo, contéstale a Emilio, dile. Ese es tu problema y arreglanlo en la calle. Ese es tu problema y arreglanlo en la calle. Pero no te pongas así, hombre. Se llama Emilio, igual que mi jefe. No sé, ni me interesa. Quiere conocer a las muchachas, quiere conocer a Manuel. No quiero saber nada. A ver si puede venir para acá o... No, en mi casa no entra. Ya, qué caray, contigo. No entra en mi casa. Papá, papá. ¿Qué pasó, hijo? De verdad, yo no quería que tuvieras estos problemas, papá. Pues sí, pero pues ya ves aquí cómo se pone la señora. Es que, papá, yo no tengo la culpa que tú te hayas... A mi mamá, ya haya nacido yo. Sí, pues sí. Y tenía mis hermanos. Yo nada más quiero conocer a mi hermana Vero. A María del Pilar. Yo sé que es tu señora, papá. Me gustaría que fuera como si fuera mi tatarajuela. ¿De verdad? Convéncela, papá, convéncela. Es que no, no quiere saber nada ahí ya. Está muy renuente. Y mi primo César, que ya sabe todo, no puede convencerla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Háblale a tu mamá. Ahí está. Ya lo mandamos y ya lo mandamos. Háblale a tu mamá. A ver, háblale a tu mamá. Háblale a tu mamá. Háblale a tu mamá. Dile, dile. Por favor, Teófila, toma el teléfono. Que se demuestra quién tiene los calzones, papá. Órale. Hijo, ahí se me lo avienta, por favor. No importa, no importa. Defiende a tu hijo. Defiende a Emilio. ¿Verdad? Pues sí. A ver, ahí viene la mamá de César. También. ¿Y sabe la mamá de César de la broma o no? Sí, sí. Ok. Dile que la convence. Dile, dile, hija, aquí está Emilio. Quiero hablar con tu mamá. Aquí está tu hermano, Emilio. ¿Tengo que ver, hermano? Pues sí. A ver, pásamela. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama? Aurea. Aurea. Pásamela, Aurea. Pásamela. A ver. Bueno. Hermana, soy Emilio. ¿Cuál Emilio? Oye, espérate. Le estamos haciendo la broma a tu mamá. Soy el panda. Supuestamente yo soy tu medio hermano. Entonces, ay, sí, sí, sí. Yo pensé. Yo también quiero conocerte, hermano. De verdad. Yo sé que son errores de nuestros papás. Y nosotros no tenemos las culpas. Y convence a tu mamá para que hable conmigo como tu medio hermano. Ah, bueno. Pues sí, me gustaría conocerte. Dile, mamá. Nosotros no tenemos la culpa de los errores de los adultos. Somos hermanos. Yo tengo un hermano. Da la oportunidad de que lo conozca y de conocerte. Tú puedes ser su madre. Sí, ahorita le digo a mi mamá entonces que hable contigo. Hermana, yo sé que estás fea, pero no me importa, hermana. Sí te quiero. Sé que naciste feita, feita, como tu mamá. Pero no importa, eres mi sangre. Ándale, aviéntame tú, Finándale. Sí, ahorita se la paso. No, 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 no me la paso. No me la paso. No, no, no quiero hablar. Te quiero hablar contigo. No, 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 no. No, no. Nada más dile que no quieres hablar. Román, ya me ofrejo. Nada más dile que no quieres hablar. Ahora, él no tiene la culpa. Yo te digo que tu papá como era. Mamá, teo, Finándale. Mamá, salga tú con él y dile. Mamá, Mateo. No seas grosera y nada más dile que no te interesa y ya y que no quieres ser grosera, pero habla bien con él. Bueno. No, no me rechaces. Mira, no, no te estoy rechazando. Es el problema de Manuel y tuyo. Yo no tengo nada que ver. Yo no quiero venir de verdad a desintegrar. Yo no tengo la culpa. ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué? Tú no tienes la culpa, ni yo tampoco tengo la culpa por estar pasando esas cosas. Yo quiero conocer a mi hermana Verónica. Manuel. María. Bueno, ¿y tú cómo sabes los nombres de ellos? ¿Por qué ya hablé con mi papá? Con mi papá. Llevo pocos meses de tralo. Entonces, ¿tú ya te habías comunicado con él? Sí. ¿Sí? Mi mamá por muchos años, llama a Guadalupe por muchos años, me dijo que mi papá, mi historia, hasta que lo encontré. Yo no tengo la culpa, señora. Es verdad. Yo tampoco tengo la culpa. Y sí, mira, te voy a decir una cosa. Yo ahorita yo no quiero hablar contigo. Porque para mí ahorita saber eso fue un golpe tremendo. Imagínate. Imagínate, para mí fue un golpe tremendo. Imagínate yo cómo estoy, cómo me siento ahorita. Ponte a pensar también en eso. ¿Qué? Que yo, mira, ahorita te lo digo. Yo con esto, se rompe una cosa entre tu papá y yo. Y a lo mejor hasta llegas a la separación. Y así te lo digo de la TV. ¿Qué? Con eso te lo digo. Déjasele una pregunta y con todo respeto. A ver, dámela. ¿Me puede decir cómo se oye el panda show que es una broma de toda su familia? A toda máquina. Soy el panda, señora. Por Dios, qué bien está. Del nieto, de la hija, del marido. Me encantó esta broma comunitaria. Se están oído hasta con tu papá. Señora teófila, de verdad. Se está oye no ver, ¿eh? Oiga, señora teófila. Sí. Oiga, ¿le gustó cómo lloraba su hijo putativo? No, señora, mira cómo estoy llorando. Oiga, a ver, teófila preciosa. Dígame cuál fue la parte del cuerpo que más de sudor. A ver. Todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? Todo el cuerpo. Oiga, pero me encantó. Fue una broma de toda la familia. Ahí le entró el nieto, entró el nieto. Ay, mire cómo son. ¿Cómo me quieren? Oiga, teófila, ¿qué se puso? Se puso como, como, como araña, ¿eh? Sí, pues, tengo que defender mi hogar. Tengo que defender. Oiga, doña Teófila, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido realidad? Sí, me hubiera yo, me hubiera yo alejado de mi esposo. De verdad. De verdad. De verdad. No hubiera más, un brinquito por aquí. Sí. No, no. Yo hubiera dado un brinquito más alto. Señora. Ay, de verdad, qué divertida. Y no puedo ser. No, pues, sí. Bueno, coña Teó, le mandamos un beso enorme, ¿eh? Gracias. Y no me prueben para... Cuáname, si me la creí. Oye, cuáname. Mándale, mandale, mandale. Dice aquí toda mi familia que nos gusta tu mamá. Ay, cuánto me ha reído. Bueno, este, no me puedo... Mándeme. Ay, cómo... Bájenle a su radio tantito, por favor, que así no nos estamos entendiendo. Bájenle poquito. Bájenle tantito. Es un cruzadero de audios. ¿Qué onda? Sí, a ver qué pasó, ya me alejé de todos. Qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Ya. Ya. Bueno, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar, César? ¿Qué onda? ¿Quién habla? A ver, César. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué son así? ¿Por qué me asustan? Ándale, César, dile por qué la broma la huela, César. Ah, pues para que sepas cuándo te queremos, ¿no? Ay. Yo le iba a dar un pato carioco. Ya tengo mi panda, ¿no? Y pues, dice, yo nomás brincaba de un lado para otro, ¿eh? Cómo me divertí. Bueno, no me jueguen, les voy a dar al disco del doctor Zambrano. Y díganme, por favor, toda la familia que está ahí en el acampamento 2 de octubre, ¿cómo se oye el panda show? ¡Hola, máquina! En mi casa no entra. Ah, qué caray, contigo. No entra en mi casa. Papá, papá. ¿Qué pasó, hijo? De verdad, yo no quería que tuvieras estos problemas, papá. Pues sí, pero pues, ya ves aquí cómo se pone la señora. Es que, papá, yo no tengo la culpa que tú te hayas... A mi mamá, ya haya nacido yo y tenía mis hermanos. Yo nada más quiero conocer a mi hermana Vero, a María del Pilar. Yo sé que es tu señora, papá. Me gustaría que fuera como si fuera mi tatarajuela. ¿De verdad? Convéncela, papá, convéncela. Es que no, no quiere saber nada, ahí ya. Está muy renuente. Y mi primo César, que ya sabe todo, no puede convencerla. ¿Ya lo que tienes? Háblale a tu mamá. Ya está. ¿Para qué? Ya lo mandamos. Háblale a tu mamá. A ver, háblale a tu mamá. Háblale a tu mamá. Háblale a tu mamá. Dile, dile. Por favor, Teófila, toma el teléfono. Que se demuestra quién tiene los calzones, compadre. Órale. No importa, no importa. Defiende a tu hijo. Defiende a Emilio. ¿Verdad? Pues sí. A ver, ahí viene la mamá de César. También. ¿Y sabe la mamá de César de la broma o no? Sí, sí. Ok. Dile que la convence. Dile, dile, hija, aquí está Emilio. Quiere hablar con tu mamá. Ángel, aquí está tu hermano, Emilio. ¿Tengo que ver, hermano? Pues sí. A ver, pásamela. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama? Aurea. Aurea. Pásamela, Aurea. Pásamela. A ver. Bueno. Hermana, soy Emilio. ¿Cuál Emilio? Oye, espérate. Le estamos haciendo la broma a tu mamá. Soy el panda. Supuestamente yo soy tu medio hermano. Entonces, ay, sí, sí, sí. Yo pensé, yo también quiero conocerte, hermano. De verdad. Yo sé que son errores de nuestros papás. Y nosotros no tenemos las culpas. Y convence a tu mamá para que hable conmigo. Como tu medio hermano. Ah, bueno. Pues sí, me gustaría conocerte. Dile, mamá. Nosotros no tenemos la culpa de los errores de los adultos. Somos hermanos. Yo tengo un hermano. Dale la oportunidad de que lo conozca y de conocerte. Tú puedes ser su madre. Sí, ahorita le digo a mi mamá entonces que hable contigo. Hermana, yo sé que estás fea, pero no me importa, hermana. Sí te quiero. Sé que naciste feita, feita como tu mamá. Pero no importa, eres mi sangre. Aviéntame a tu fin, ándale. Sí, ahorita se la paso. No, 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 no me la paso. No me la paso. No, no, no quiero hablar. Te quiero hablar conmigo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Te escucho, ¿a quién hablamos? Sí, bueno, pues la broma es para mi abuelita. Se trata de que mi abuelito tuvo un hijo o hija con una persona que hace mucho tiempo. Le vamos a hablar a tu abuelita que ¿cómo se llama? Teófila Vina. Teófila. ¿Y tu abuelo? Manuel Galicia. Pero oye, Manuel. Ajá, Manuel Galicia. Ajá, haz de cuenta que tú te vas a hacer pasar por su hermano. Bueno, de la señora que tiene a su hijo. Yo voy a ser el hermano de la muchacha. O cómo, la pinta se hacía tú, ármala bien. No, pues no sé, pues apenas estoy tratando de entenderte, güey. A ver, ¿qué edad tiene tu abuelo? Tiene 54. 54 años. Ah, no, 57 años. Oye, ¿y cuál es el hijo de tus abuelos que es el menor? ¿Qué edad tiene? El menor tiene... Espera, a ver. ¿Cuántos años tiene, Manuel? 29 años tiene. Se llama igual. Manuel. Se llama igual. Ajá. Ok. Y tu abuelita dice que está ahí contigo. Sí, pero ahora no. A la 78 años, mi cuarto y mi abuelo está en el suyo, pero ella no sabe nada. ¿Y dónde está el abuelo, don Manuel? Está aquí, a mi lado. Pásame a don Manolo, pásame a don Manolo. A ver si está de acuerdo con la broma y a ver si tenemos una buena idea. ¿Qué pasó, Manuel? Don Manolo, ¿cómo estamos, don Manolo? Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué pasa con el nieto, con César, que le quieren jadetar a un chamaco? Supuestamente embarazó una ley y tiene un hijo fuera de matrimonio. ¿Cómo está el asunto? Están tremendos, algo me conocen, ¿no? O algo me saben. Pero don Manolo, don Manolo, en realidad sí fue medio Juan Alegre o no. Pues algo, don. ¿Sigue siendo Juan Alegre o no? No, ya, ya, ya me camina. ¿Por qué no hablamos y le decimos a doña Teófila que tiene que confesarle a usted, bueno, o a ver cómo lo armamos, que tiene un hijo fuera de matrimonio? Pues sí, también tenía. O sea, yo puedo hacer el hijo fuera de matrimonio. Decirle que hace algunos meses, hace, no sé, seis meses, todavía lo conocí hace seis meses, papá, se llama Emilio, este, supe de su existencia, pero pues yo pensé que esta mujer ya se había hecho cargo, lo he tratado muy bien y quiere integrarse y quiero que lo conozca al día telefónica, porque quiere conocer a Verónica, a sus hermanos y todo, y me la pasas, ¿ok? Ajá. Ahora que ya me marco. ¿Te marco otro, te marco otro número? Ajá. A ver, dámelo, viene, 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 viene. A ver, cincuenta y cinco. Esto va a estar espectacular, cincuenta y cinco, ok, muy bien. El número que nos dio tu abuelo, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene ese teléfono? Lo tiene. Ya no lo sé, vuelve a estar. Dílico, dílico, bueno. Abuelo, don Manuel. Sí. Órale, pues cómo va, sí me entendió, ¿verdad? Sí, 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 sí. Un celular de mano directito a... Ajá, bueno. Bueno, ahí. Viejate, opa. ¿Qué crees, vieja? Sí. El que me vino a buscar es mi hijo. ¿Cuál hijo? Pues un hijo que tengo. Tiene veinticinco años. Yo no sabía, pero... ¿Por qué no quieres saber nada? ¿Por qué no quieres saber nada? Te lo dije. Es el de la calle y en la calle se queda. ¿Pero lo que quiere es conocer a las muchachas, a Manuel? Ay, no, no, no quiero saber nada. No, no quiero saber nada, ¿ya? ¿Por qué, oye? Papá. Pero no te pongas así. Dile a tu señora que quiero una oportunidad, jefe. Mi vida ha sido difícil. No, pues ya se puso mal. ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? No, 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 ya te lo dije. ¿Cómo? ¿Ya está llorando? Pues no, ni siquiera está aguantando la puntita, jefe. Pues no. Abrásela, abrásela, dile. Vamos a hablar como pareja, de tantos años juntos, vieja. Por favor, conteste. Ven, 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 espérate. No quiero saber nada, mamá. Yo no quiero saber nada. No te lo dije. Esta furia que no hemos dicho nada. Pues sí, hombre. Dile, dile, por favor, mi amor. Dile, este joven no tiene la culpa, es mi hijo. Pues sí, oye, no tiene la culpa de nada. Lo siento mucho, yo tampoco. Pues sí, lo sabe, y sí, pero... Dile, es mi hijo, contéstale a Emilio, dile. Ese es tu problema y arreglalo en la calle. Ese es tu problema y arreglalo en la calle. Pero no te pongas así, hombre. Se llama Emilio, igual que mi jefe. No sé, ni me interesa. Quiere conocer a las muchachas, quiere conocer a Manuel. No quiero saber nada. A ver si puede venir para acá. Pues nada más, dile que no quieres hablar. Por mamá, pues ya me lo dejo. Nada más, dile que no quieres hablar. Ahora, él no tiene la culpa tan yo. Que su papá como era. Mamá, teo, dile. Por eso, nada más, habla tú con él y dile. Mamá, teo. No seas grosera y nada más, dile que no te interesa. Y ya, y que no quieres ser grosera, pero habla bien con él. Bueno. No, no me rechaces. Mira. No, no te estoy, yo no te estoy rechazando. Ese es el problema de Manuel y tuyo. Yo no tengo nada que ver. Yo no quiero venir de verdad a desintegrar. Yo no tengo la culpa. Oye, sí. Tú no tienes la culpa, ni yo tampoco tengo la culpa por estar pasando estas cosas. Yo no quiero conocer a mi hermana Verónica, Manuel, María. Bueno, ¿y tú cómo sabes los nombres de ellos? Porque ya hablé con mi papá. Con mi papá llevo pocos meses de tralo. Entonces, ¿tú ya te habías comunicado con él? Sí. ¿Sí? Mi mamá por muchos años, mi mamá Guadalupe por muchos años, me dijo que mi papá, mi historia, hasta que lo encontré. Yo no tengo la culpa, señora. Es verdad. Yo tampoco tengo la culpa. Y sí, ya te voy a decir una cosa. Yo ahorita no quiero hablar contigo. Porque para mí ahorita saber esto fue un golpe tremendo. Imagínate. Imagínate, para mí fue un golpe tremendo. Imagínate yo cómo estoy, cómo me siento ahorita. ¿Eh? Ponte a pensar también en eso. ¿Qué? Que yo, mira, ahorita te lo digo. Yo con esto se rompe una cosa entre tu papá y yo. Y a lo mejor hasta llegas a la separación. Y así te lo digo de la tele. ¿Eh? Con eso te lo digo. Déjasele una pregunta y con todo respeto. A ver, hazmela. ¿Me puede decir? ¿Cómo se oye el panda show que es una broma de toda su familia? A toda máquina. Soy el panda, señora. Del nieto, de la hija, del marido. Me encantó esta broma comunitaria. ¿Te están oído hasta con tu papá? En esos ocho meses conociste a un hijo fuera de matrimonio, que me puedo llamar Pedro, o Manolo, como sea, que soy un tipo de 25 años, o más o menos de la edad similar de Manuel, que tuviste fuera de matrimonio. Entonces le quieres pedir a Teófila que lo acepte. ¿Y quieres presentarse? ¿Y quieres presentarse? Pues sí, también, bueno, también. ¿Y quieres presentarme? Primero vía telefónica, me lo presentas, y yo le digo que quiero conocer a mis hermanos, que las quiero conocer a ella, etcétera, etcétera, a ver cómo reacciona. Eso está bastante lógico, ¿no? Sí, 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 también puede ser. Ok, ¿cuáles hermanos tenemos? Eh, son tres mujeres y una mujer. ¿Tres mujeres? O sea, Manuel, bueno, prácticamente cuatro viejas, ¿no? Casi, casi. ¿Cómo se llaman mis hermanas? La mayor es Verónica. Verónica, ¿lego? Sí, Aurea. ¿Quién? Aurea. Aurea, ¿y luego? María del Pilar. María del Pilar. ¿Quién le puedo decir que es mi mamá? ¿Alguna? ¿Alguna? Ahí inventa cualquier nombre, ¿no? Le voy a decir que mi mamá se llama Guadalupe. ¿En qué colonia vivo yo? ¿En dónde me creaste? Mi hijo, ¿dónde salía, güey? Mostra, la colonia postal. ¿Colonia postal? Sí, porque por allá trabajaba yo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuántos años tengo? ¿Veinti... ¿Veinticinco, veintiséis, veintisiete? No, sí, uno veinticinco. Uno veinticinco, sí. ¿Me registraste o no me registraste? Eh... ¿Cómo ves? ¿Parecimos que sí o no? Pues sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Dime. Ok. Sí. Entonces, me voy a llamar... A ver, el nombre de alguno de tus abuelos. Mi hijo, no, pues Emilio, es el nombre de mi papá. ¿Cómo se llama? Emilio Galicia. ¿Cómo? Emilio Galicia. Así me voy a llamar yo, Emilio Galicia Junior. Ja, 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 ja. Sí, sí. A fin de veinticinco años. Pues órale. A ver, ¿estás lejos de dónde está tu viejecito o no? Estoy en la otra vista, en la otra vista, sí. Bueno, pues, ¿y puedes llevarte el teléfono? Eh... No, entonces te marco tu celular para que lleves el celular en la mano y tú le das la primera parte de la broma y decirle, oye, mujer, o como le digas, vieja, hay algo serio que tenemos que platicar, fíjate que resulta, ya le avientas la primera parte, yo conocí a una mujer, yo no lo sé.